Es el marco musical Centenarios de Sanja Francisco Luna y Polito Cruz César Baime, Clarentino, Orposupa ¡Echa! Cervecita negra que estoy tomando Para no olvidarme de esta mala vida Y ando tomando un amor borracha Solo por tu culpa y gratis juzgueño Solo por tu culpa y gratis juzgueño Cervecita negra, cervecita juzgueña Ando tomando con florecita de salcanday ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Sascayawi! Mi corazoncito está sufriendo Buscando consuelo y licor amargo De esta manera olvido mis penas Y las amarguras que a mí me matan Y las amarguras que a mí me matan Llorar, rellorar, sufrir, sufrir, eso es mi vida Así borrachita llorando te veré En las cantinas tomando cervecita Y las cantinas tomando cervecita ¿Dónde están mis amigos de Chaco? Concierto musical de Florcita de Salcanday ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!